Para todos los que están afrontando en esta época de COVID después de pandemia, se les ha adelgazado el cabello, ven que se empieza a ver a través de, no se asusten, es un efecto secundario tanto del COVID como de la vacunación. Entonces es un efecto transitorio, tarda aproximadamente entre unos 6 a 8 meses en recuperarse. Si quieren que las ayudemos a que se vea una etapa un poquito más llevadera, más fácil, los esperamos, acá tenemos tratamientos complementarios, tanto un kit dermatológico para ustedes como tratamientos de plasma rico en plaquetas, luminoterapia y otros servicios que podemos ofrecerles. Entonces los invitamos, nuevamente bienvenidos.